¿Qué es la ingeniería industrial? ¿Qué es la ingeniería industrial? ¿Qué es la ingeniería industrial? Y me parece que el ser ingeniero industrial también ayuda a enfocar las cosas. No llegamos aquí para ver de qué se trata, sino que desde un principio tratamos de visualizar cuál iba a ser nuestro rol, armar el equipo de trabajo en función de esas expectativas que teníamos sobre nuestro propio desempeño acá. Y eso nos permite abordar de una manera correcta, creo yo, y eficiente lo que es nuestra función en esta institución. ¿Qué es la ingeniería industrial? Nosotros creo que hemos equivocado el dejar tan a la libre el hecho de poner en cada proceso de contratación la posibilidad de establecerse costos alrededor de las obras. Entonces, uno se encuentra diferencias abismales a veces entre una institución y otra. Creo que hay un avance significativo en la ley aprobada de contratación administrativa, creo que eso es un avance bueno, donde trata de englobar en menos instituciones o en menos departamentos de compra, las compras que se hagan a una institución en particular. Ahorita está muy abierto y al criterio de cada quien, y creo que eso es un logro importante. Lo que podamos seguir avanzando en esa línea lo creo fundamental para poder hacer un ordenamiento país, saber también priorizar. Creo que no hemos tampoco sabido priorizar. Hemos estado invirtiendo sin un concepto claro de desarrollo. Definitivamente creo en lo que es el proyecto que se llama SNIP. No ha sido tan fácil sacarlo adelante. Es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Nosotros creo que como diputados de esta Asamblea tenemos la responsabilidad de contribuir a través de un proyecto de esta naturaleza en el ordenamiento del desarrollo de infraestructura pública en el país. Creo que desde la institucionalidad, Sinde, Procomer y Comex hacen una labor extraordinaria. Me parece que la atracción de inversión extranjera es algo que ha sido un acierto durante los últimos años y que debe seguir siendo un acierto a nivel de país. Ahorita el near-touring que se está viendo también facilita que empresas que estaban lejos puedan instalarse relativamente cerca de sus mercados más importantes. En ese sentido Costa Rica ofrece no solo la cercanía a un mercado enorme como es los Estados Unidos sino también una estabilidad a país que es una ventaja a nivel de región. Definitivamente creo que tenemos que seguir caminando en esa línea. Tenemos que hacer un encadenamiento también productivo entre nuestras micro y pequeñas empresas con el volumen de consumo que podrían tener las zonas francas de este país que están todavía abasteciendo en el mercado internacional cerca de un 46% de sus bienes y servicios. Ahí tenemos también una capacidad importante. Tenemos siempre que potenciar el desarrollo de micro y pequeña empresa con características tecnológicas probablemente diferentes. Tenemos que ver la agricultura por otro lado con un componente diferenciado de tecnología. Nosotros lo hemos hecho hasta ahora de manera muy artesanal. Agricultura, la pesca, deben ser vistos también componentes particulares que puedan hacer más eficiente el uso de los recursos limitados. Por ejemplo en Guanacaste un recurso que tenemos muy limitado es el agua. Entonces a través de tecnología podríamos hacer un uso mucho más eficiente de eso y lograr mucho mejores resultados. Entre exportar materia prima básica a nivel de productos agrícolas y exportar productos semielaborados o elaborados también tenemos que avanzar muchísimo. Creo que ese salto o ese paso le daría muchos mejores ingresos a las personas vinculadas con la producción. Definitivamente yo creo que desde nuestros ámbitos de acción no podemos limitarnos a lo privado. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad como profesionales en lograr un mejor nivel de equilibrio en la distribución de la riqueza en este país. Y creo que nosotros podemos aportar muchísimo desde eso. Entonces invitarlos a que no desconozcamos esa parte importante de nuestra vida y de nuestra realidad nacional, nosotros definitivamente desde la ingeniería civil, industrial, eléctrica, mecánica, agrícola, tenemos grandes capacidades desarrolladas que podrían ayudar muchísimo al levantamiento de la economía y de la sociedad en general.